Este jueves, el frente frío número 46 sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada polar y con un fuerte pulso de la corriente en chorro, provocará rachas fuertes de viento y probabilidad de lluvias en la región, además de caída de agua nieve o lluvia angelante en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California y el norte de Sonora, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. A través de un comunicado, la dependencia detalló que un canal de baja presión originará lluvias acompañadas de descargas eléctricas en Coahuila. Por otra parte, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente diurno cálido a caluroso y escasa probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional. En el pronóstico por regiones, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la península de Baja California tendrá cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Baja California. Ambiente templado en Baja California y cálido en Baja California Sur.